Hola y bienvenidos nuevamente. El día de hoy les traemos la conmemoración de el expresidente Eduardo Frei hacia el presidente Sebastián Piñera. En un amplio diálogo de conmemoración, Eduardo Frei demuestra el gran aprecio que le tenía a Sebastián Piñera, tratándolo así, como a uno de los mejores de Chile. Escuchemos a continuación las palabras de Eduardo Frei. Aprovecho de agradecer el apoyo de toda la gente, muchas gracias por pertenecer a esta gran comunidad. Ahora sin triámbulos comencemos. Estamos hoy para rebordar la figura, obra y pensamiento de Sebastián Piñera, quien nos dejara hace ya más de cinco meses, luego de dedicar varios años de su vida al servicio del país con una visión clara y un liderazgo claro y definido y muy feliz. Empresario dotado de la inteligencia, una buena dosis de audacia y un espíritu emprendedor que lo hizo impulsionar en diversos ámbitos con mucho éxito. Una pasión por los negocios junto con una genuina vocación por la acción política. Durante su trayectoria en el servicio público siempre tuvo como norte el fortalecimiento de la democracia y el estricto respeto a los derechos humanos. Nunca relativizó estos valores, sino por el contrario entendía que la democracia, el desarrollo económico del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan puramente. Como senador, como presidente de partido y después como presidente de Chile, demostró una profunda dedicación hacia el benestar de todos los ciudadanos. Su compromiso con el régimen democrático, el crecimiento económico y la justicia social fueron los pirales para los cuales inventó su todo gobierno y gracias a los proyectos e iniciativas que impulsó, muchos compatriotas pudieron acceder a una vida mucho mejor. Su inesperado fallecimiento me llenó de concentración. En el último tiempo, sosteníamos conversaciones regulares acerca de la situación que estábamos viviendo en el país. Acto nos contaba hacerlo para buscar resultados y posibilidades de actuar. Y siempre estaba viviendo en el país y nunca le pude pensar en cómo resolver los problemas que afectaban a la ciudadanía. Si bien ambos proveníamos de la vertiente del humanismo cristiano, en muchos aspectos pensábamos distintos. Pertenecíamos a partidos y coaliciones diferentes. Competimos muchas veces en el Senado, en la Presidencia, en el Parlamento. Le gané y también perdí. Pero por encima de esas realidades, él siempre fue un rival real y un comprometido colaborador durante la transición, muy especialmente cuando fui Presidente de la República. También tuvimos grandes coincidencias. Siempre compartimos un profundo amor por nuestra patria y convicciones profundas de la defensa de la democracia, la lealtad hacia el país, al Estado de derechos, a los derechos humanos, a la búsqueda de los consensos y la unidad y la diversidad en Chile. Por ello, mi gratitud y recuerdo a Sebastián es grande y permanente, por sobre todas las diferencias. Esa misma conducta exigió al inicio de la transición, momentos en que el interés superior del país exigía prudencia y cordura. Sebastián, al igual que otros líderes de diversos sectores políticos, entendió ese llamado y fue un activo impulsor del diálogo y de los acuerdos, actuando siempre con generosidad y compatriotismo. Su capacidad para negociar y lograr consensos, así como su habilidad para unir a diversos sectores, un objetivo común, son cualidades que lo hicieron destacar como un gran líder. Actitudes y comportamientos como este fueron los factores determinantes que permitieron a Chile, y lo dijo con toda responsabilidad, vivir el periodo de mayor progreso económico, social y político de toda su historia. ¿Qué distinto sería este país si actuarán como hoy día con la misma grandeza? Espero que esa lógica se entienda, que se recupere y se valore. Es imposible que un país progrese si no hay diálogo, si no hay acuerdo. Y diferencias también. No se gobierna solo para los adherentes, se gobierna para servir a todo el país y a todos los ciudadanos. Sebastián Piñera fue un hombre de profunda fe. Creía que todo sucede por algún motivo y confiaba en los designos de Dios. Por encima de todo, creía en la valentía y la victoria de los hombres libres y en la capacidad de la gente para superar cualquier obstáculo. Su valentía y determinación para enfrentar los desafíos y tomar decisiones difíciles fueron claves para superar momentos críticos y conducir al país hacia un futuro más próspero y seguro. Precisamente, en esas experiencias, surgió lo mejor de ellos. Lo dije en el día de su funeral. Los grandes líderes aparecen en los momentos más difíciles. Y por alguna razón, en su todo gobierno debe enfrentar tres episodios que han sido reportados también por el rector. El terremoto de febrero del año 2010, días antes de asumir el poder. El accidente de los mineros y la pandemia del COVID-19. Es precisamente en esos momentos tan complejos y de mucha incertidumbre cuando la ciudadanía espera que aparezca un líder que refige objetivo, movilice recursos, enfrente con decisión y unidad la adversidad. Y en esos tres hechos, nuestro país fue un presidente que hizo un raro de la situación. Lideró con eficiencia y eficacia la reconstrucción de las zonas afectadas, el rescate de los mineros y muy especialmente la pandemia. Allí dispusimos como país rápidamente de las vacunas y de todos los elementos necesarios para enfrentar el desafío. Hoy es reconocido por el mundo externo. Y así lo han dicho los presidentes también. Porque cuando uno está en el puesto de presidente de la República, es elegido para actuar y tomar decisiones. A veces hay que hacer muchos aranjas, pero lo más importante que el presidente fue sueldo, que corte la situación y lo afino a lo que yo pillera en el COVID-19. Y por eso es hoy día reconocido por el mundo entero de los mejores países que resolvió este problema. Estas experiencias demuestran que su política fue reflejante, un hombre preocupado por todos los asuntos públicos. En los últimos meses conversábamos en múltiples ocasiones y puedo darse que hasta el final de su vida mantuvo muy presente su interés en China y en la fuerza y en la suerte de cada uno de sus compatriotas. Como siempre, estábamos llenos de proyectos e ideas para llevar a cabo, impulsándonos con pasión y energía desvundante y viviendo, como él solía ser, a mil kilómetros por ahora. Quiero recordar, y Cecilia, si me permite, a los padres de Sebastián. Primero José, hombre-estado, gran colaborador de los padres sobre él. Fue su embajador en la Unión Europea y en la Unión Europea. Gran honor. Y también a Magdalena Echelic, Doña Picha, una mujer integral, una mujer natural, espontánea, fuerte, sólida, una gran mujer. Gran parte de lo que fue Sebastián, de su gran capacidad, de su gran desarrollo, fue la herencia de sus padres, a quien conocí en la Casa de mi Padre. Un país debe ser fiel a su historia para proyectar su futuro sobre bases sólidas. Chile no parte con cada gobierno, sino que debe su democracia y su progreso social y económico al aporte de muchos hombres y mujeres, entre los cuales figura con méritos propios Sebastián Piñera, a quien recordaremos como un hombre de Estado que siempre puso por delante los intereses de la Nación. siempre dio lo mejor de sí mismo. Y el ejemplo que nos dejó es de que juntos, todos los chilenos, somos capaces de superar la mayor dificultad y alcanzar con unidad y con esfuerzo el mejor futuro para todos los chilenos. Si te gustó el video, deja tu like, tu comentario y tu suscripción para no perderte ninguna información. Muchas gracias y un fuerte abrazo.